En primer lugar, Pladeso Ibiza Hotels cuenta con 36 hoteles en Ibiza y uno en Mallorca. Y bueno, la gran cantidad de hoteles de los que disponemos permite vivir experiencias únicas en un marco incorporable, ¿no?, como Ibiza. Entonces, bueno, en un principio lo que nos planteamos fue la importancia de darle visibilidad a las experiencias de nuestros clientes dentro de los hoteles y cómo hacerlo, ¿no? Lo principal para nosotros era que nuestro cliente hablara por sí mismo, ¿no?, que él mismo fuera el que contara la experiencia y de ahí, pues, el crear un hashtag que fuera simplemente el canalizador de estas experiencias. Bueno, esto fue a principio de año cuando nosotros comenzamos a plantear nuestros planes de marketing y se ha implementado durante la temporada de verano, que es cuando tenemos el momento fuerte de actividad en los hoteles. Claro, para nosotros fue un reto, ¿no? Es decir, sabemos la dificultad que conlleva el que alguien se saca una fotografía y la comparte con el hashtag que además tú propones, ¿no? Entonces, para nosotros conseguir que ellos hicieran esa subida de la fotografía era importante y nos planteamos, pues, bueno, seleccionar puntos fuertes dentro de los hoteles, como era la recepción con el check-in y el check-out, los pool bars, donde pusimos una serie de juegos de interacción, en las habitaciones colocamos un pack de bienvenidas, también fomentando la interacción y tal. Entonces, al final fue el hotel en sí, los hoteles en sí, fueron los difusores del sorteo, del concurso y el hashtag. Nosotros propusimos un premio mensual, es decir, seleccionábamos un ganador mensualmente y esta persona ganaba una estancia, unas vacaciones gratuitas en uno de nuestros hoteles al año siguiente, en el 2018. Bueno, pues, la principal sorpresa ha sido la cantidad de participación que hemos recibido y, bueno, porque al final los clientes no solamente utilizaban el hashtag dentro de nuestros hoteles, sino que además se lo llevaban y formaban parte de su experiencia en Ibiza, ¿no? su viaje en Ibiza y, bueno, les ha acompañado durante todo el viaje, lo han compartido en los hoteles, pero también lo han compartido, pues, en las calas de Ibiza, cuando han estado de fiesta, cuando han estado en un restaurante con amigos, etc. Este año, Playasol Now ha sido una campaña para testear el tipo de concurso y a la de la aceptación nos lo planteamos como la campaña on going ya el año que viene e incluso pasaríamos de implementarla en unos hoteles a implementarla ya en toda la cadena. Sí, bueno, pues, imagínate el material tan valioso que tenemos, ¿no? Es la fotografía de la vivencia, de la experiencia de nuestros clientes en nuestras instalaciones. Para nosotros ha sido un material gráfico importantísimo y le hemos dado difusión a través de nuestras propias redes sociales, nuestros propios canales y a través de nuestro guestbook, disponemos de un guestbook de clientes, porque al final no deja de ser recomendaciones para otras personas que estén pensando en viajar a Ibiza.